Y esa es la cumbia de la influenza Y vamos a bailar que no nos batirá Grupo Maravilla ¡Gózalo! No sé cómo explicarte que no es gripe a piar No sé cómo explicarte que es pandemia nacional Si tú no te cuidas, tu cuerpo se quema Tú te vuelves loco, loco por esta epidemia Pero ahí te van estas sugerencias Cómprate un cartón bien frío de chelas Uno por día que durará la contingencia Llévate un refugio a toda tu descendencia Tapa, 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 tapa tu boquita Que viene la influenza, contigo se desquita Sube, 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 sube a tu cabeza Luego todo el cuerpo y todo se te empieza Tapa, 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 tapa tu boquita Que viene la influenza, contigo se desquita Sube, 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 sube a tu cabeza Luego todo el cuerpo y todo se te empieza Llévate al refugio una caja de condones, cajas de cigarros como municiones Frijoles a la charra, carne por montones, recuérdalo bien no dar la mano a los K Saludar de mano o beso en la mejilla, no debes olvidar esas medidas preventivas En vez de eso dale a las chavas a rimón de camarón y pellizco en la nalga Fuera de cotorreo si tienes un malestar, vete al doctor corriendo a checar No te hagas guaje ni te hagas el valiente, es un epidemia ya lo dijo el presidente Tapa 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 tu boquita, que viene la influenza contigo se desquita Sube 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 tu cabeza, luego todo el cuerpo todo se te empieza Tapa 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 tu boquita, que viene la influenza contigo se desquita Sube 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 tu cabeza, luego todo el cuerpo todo se te empieza Recuérdalo bien el contagio es por contacto, lávate las manos a cada rato Antes de comer, después de ir al baño, no te toques la cara porque te estás contagiando Tapa 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 tu boquita, que viene la influenza contigo se desquita Sube 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 tu cabeza, luego todo el cuerpo todo se te empieza Tapa 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 tu boquita, que viene la influenza contigo se desquita Sube 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 tu cabeza, luego todo el cuerpo todo se te empieza Sube 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 su Gracias por ver el video.